Información en vivo a continuación, nuestro móvil en exteriores de la mano de Lisandra Dittler, un nuevo aniversario en este caso de la Biblioteca Provincial, nos vamos hasta allí. Lisandra, adelante, te escuchamos. Así es, Pau, ¿qué tal? Buen mediodía, con una fecha muy especial, vos lo decías, 48 años de la Biblioteca Provincial, de la Biblioteca de Entre Ríos, y aquí me encuentro con su titular, Néstor Rodríguez. Bueno, un lunes también especial para ustedes. Hola, muy buen mediodía, muchísimas gracias por visitarnos de nuevo. Canal 9 siempre presente en las actividades. Día especial, nosotros hoy estamos conmemorando, recordando, octubre de 1974, cuando el entonces gobernador Cresto decide aceptar este ofrecimiento de don Antonio Serrano, de donar su biblioteca personal para que naciera una biblioteca en la provincia de Entre Ríos, lo que es hoy nuestra Biblioteca Provincial. Así que, contentos, y esta celebración para hoy, a las 19.30 horas, donde recibiremos en nuestra sala de lectura a la arquitecta Mariana Mellen, para que ella nos cuente sobre su investigación respecto al trabajo de don Antonio Serrano y el acervo que conserva nuestra Biblioteca Provincial sobre su obra. ¿Qué libros, qué géneros componen mayormente o generalmente hoy en día la Biblioteca? La Biblioteca Provincial tiene más de 100.000 volúmenes. Esto hace que haya diferentes fondos bibliográficos para destacar. Decíamos que la Biblioteca se constituye con una donación de don Antonio Serrano y allí viene el proceso de donación de la Biblioteca. Nace y se fortalece la Biblioteca hasta el día de la fecha con donaciones, tanto sea de autores entrerrianos o de herederos o de personas que cuentan con diferentes fondos bibliográficos y que lo van donando a nuestra Biblioteca Provincial. Recordemos el gran fondo bibliográfico en su momento donado a esta Biblioteca Provincial por Beatriz Bosch. Son uno de los espacios muy importantes con los que cuenta la Biblioteca. Además de todos los otros fondos que constituyen nuestra Biblioteca. Bueno, Néstor, y del otro lado, ¿qué público recibe este lugar? Nosotros trabajamos respecto a la Biblioteca Provincial de ofrecer toda esta documentación, estos fondos bibliográficos, por un lado a un sector importante que son los investigadores relacionados con autores entrerrianos. Tanto estudiantes de nivel terciario, universitario. Pero en forma particular hay un trabajo de nuestras bibliotecarias relacionado con las infancias y con los jóvenes y adolescentes que concurren a diferentes establecimientos educativos de nuestra ciudad y también llegan de otras ciudades. Es decir, hay una ficha de investigación y de estudio que se articula con docentes y directivos y en esto que nosotros denominamos visita guiada, es decir, se recorre y se trabaja estas fichas que decíamos. Son por allí los trabajos que nosotros realizamos diariamente a la Biblioteca, además de los trabajos y los procesos técnicos internos que desarrolla la Biblioteca. Bueno, y en este aniversario la Biblioteca cuenta con una fachada nueva, totalmente renovada, así que también hay muchas cosas para festejar. Sí, con toda seguridad, después de muchos años, la Biblioteca por primera vez o este edificio, estas dos viejas casonas que fueron residencias de gobernadores, bueno, el gobernador Bordet decidió invertir o que el Estado provincial invirtiera casi 20 millones de pesos para, bueno, fortalecer el espacio interno de la Biblioteca y también la fachada. Entre ellos, nuestra sala de lectura es un espacio que realmente recibió este aporte, es un espacio más confortable hoy para poder recibir a todos nuestros usuarios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. 48 años de este espacio que cuenta con un gran material, un material rico, ¿no?, de nuestra tierra, de nuestra provincia, de muchos autores centrarrianos y, bueno, hoy de alguna manera se cumplen 48 años que se van a celebrar con un acto central, como lo decía Néstor, a las 19.30 horas aquí en la Biblioteca. En este edificio que quizás muchos no han visitado, pero que se encuentra en calle Alameda de la Federación, a metros de calle Córdoba. Para ir a visitar en este aniversario, sin lugar a dudas. Gracias, Lisandra. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros continuamos con más información. Vamos a repasar el cronograma de pagos que se va a habilitar mañana, día martes, con estos datos específicos.